Hola que tal chicos, ya reaccionamos a un nuevo video, es reaccionamos a un nuevo tema que se acaba de bailar en calceo, sin más que decir, iniciamos el video Comienza el retorno, bailar en calceo, compositor y actor no huevadas Gracias por su trabajo en los Estados Unidos, regresa con su amigo vio a Ecuador, a bailar en calceo, gracias y buen día Y no machistas la carita que hace el señor, se ve fácil hijo de puta Alguien me besó a mi patria querida, me llevaba a mi alma Eso va a puta, regresando la siena Estaba huillando por más de veinte años, hoy me despido de esta tierra Comienza bien tocada esa letra ¿Para qué? Venga, duros momentos, yendo junto a nadie Al fin de regreso como un gran señor Maletas llenas y sueños cumplidos Moneta y mano, destino a Ecuador Atención, pasajeros de vuelos, con el estrés, con destino al favor Por favor, aborda la puerta azul El señor Bueno, en la ventana del avión Me despido de los Chunaices No tenés caído a su adicino Llegó la cara y... Llegó la cara y está viejo Y ahora un caicedo, que... Como los tiempos pasan Llevame a mi pueblito Ya puedo ver allá en lo lejos Mi patria me está esperando Poco a poco voy llegando A mi querido Ecuador Ya respira él Ya respiro mi aire El aire de mi cuerpo Me lo dice el duro Hay un caicedo Ahí como que está recordando El tiempo de antes cuando dejó Su pueblo O donde vivía Podía trabajar en Estados Unidos Y lo recuerdo bien Pudo humilante en todo Hey, espérate un ratito ahí Como que esa parte Como que llega Como que está él Como que se siente Que al llegar él de Estados Unidos Se encuentra con la novedad Pues que ya no están su padre Ni su madre Puta, bien dura de ser esa situación Por las mujeres No te preocupes Mi hijo Hay tantas en el mundo Estás llorando por una Estás equivocado Están mis padrinos y amigos Que hicieron vida Muy lejos de aquí Eso Fuerza, fuerza, fuerza No sé cuánto Como lo hice yo El duro Baila el peseo Tengo el recuerdo De mi madre Y siéndome no te vayas Y eso Yo digo ahí Esos duros momentos Y esa parte que dice Que recuerda a su madre Cuando le pidió Que no se vaya Que no dejara su país Chucha Está bien poderosa esa letra Tengo el recuerdo De mi madre Llorando Porque me voy Camino soltas Que en mi pueblo Y no conozco A nadie Me siento como un extranjero Aquí en mi propio país Es que me sirvió Haber trabajado tanto Y al final He perdido a mis padres Al amor de mi vida Y mis amigos Tanto así que Ni los perros de ladra Ya no me quedan Tengo el recuerdo De mi madre Y siéndome no te vayas Tengo el recuerdo De mi amada Llorando Porque me voy Camino solo Aquí en mi pueblo Y no conozco A nadie Me siento como un extranjero Aquí en mi propio país La paleta La paleta Esa parte Que el perro De toda la Pues descuido Le lambra la paleta Y no conozco Que el perro Que el perro Esa parte Ya todo Ya va Que el perro duro 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 aquí el video de hoy sin más que decirnos en un próximo video chao chao